A ver, uno se puede casar una vez, pero no dos veces. Porque con la primera aprendiz, pues, Juan. Este bueno aprendió, pues. Le damos la bienvenida a Buenas Noches a todos. Día lunes, inicio de semana, lunes 13. Hoy es hoy, maestro. Hoy es hoy. Oye, y qué rico, una semana más fresquita. Maestro, en noviembre, yo no sé si es bueno eso, ¿ah? Con ver, porque se puede venir algo. Le puedo preguntar, maestro. Maestro, pregúntelo y no responde con sinceridad. Con valentía. Usted que tiene conexiones en todas partes, maestro. El día viernes, yo me lo pedí durante el día, y tuve que viajar a Antofagasta. Tenía vuelo a las 12 del día. La lluvia dejó la cagada en Santiago. Tuve que salir trevorante. Yo estaba en Viña y en Guaquén. Bueno, y cerrajón. Bueno, relámpago. Loco. O sea, yo en mi cabeza era el video November Rain de Guns N' Roses. Es más, veía a la Laru y veía también a Rocío corriendo así por todas partes. Bueno, está la caga, la caga. Era como el día de la independencia. Hueón, estaba en la embarrada. Parecía como día abril. Parecía abril. Y yo estaba de lo mejor ahí en la fila para embarcar en la manga del avión. Y dicen, se van a tener que devolver porque el avión tiene alguna falla. Bueno, nos devolvemos. 12 del día. Y que me va a volver a subirse después. No, ya está, güey. Ya. No, güey. Se cancela y automáticamente me fui al counter. El chico que está en counter le mando un tremendo saludo a Bayron, que nos atendió muy bien. ¿A qué hora fue eso? Esto fue a las 12 y media del día. Ay, ¿por qué no se nos va a hacer el problema? Espérense, güey. Seguimos ahí hasta las 2 y media de la tarde esperando que nos revieran la otra. Me dice, ¿sabéis que te voy a contar algo, güey? Víctor, no sé, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hay 4 aviones con falla porque les cayó un rayo y están con desperfectos técnicos. Y no los quieren usar, así que estoy devolviendo 4 vuelos más. Y empezó a quedar esos 4 vuelos. Más los vuelos de Antofagasta, más los vuelos de Calama. Y empezó a quedarlo, güey, güey. Y bueno, en figuras 3 y media. Pero si les cayó 4, 4 que estaban ahí. Les había caído mucho en todos lados. Güeyón, espérate. Estábamos en la manga y mi amigo, güey, que viaja conmigo, Nacho, me dice, güey, Cacha, hay 20 vuelos debajo del avión, güey, viendo. Está todo bien, sí. Y yo viendo, loco, güey, así, pero a cántaro. Oye, y después me dijeron, ¿sabéis qué? El vuelo es a las 8. Volví a las 8. Después a las 10. No, pero ahí ya te van a ganar de pagarte un balazo. No, güey, pues llamábamos al productor del evento porque más encima es la fiesta minera. Sí, ¿y a qué hora era? A las 12 de la noche teníamos que estar allá. Llegamos a las 12 y media. Llegamos a las 12 y media. Ah, pero la hizo, güey. Se subió Franchini con Thiago bailando. Ya, pero a esa altura, porque si uno se va en auto, ¿cuánto? Son como 12 o más. No, son como 20. No, son como 20. 20 horas, Antofaga. No, 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 espérate. Sí, se la hacemos. Oye, y ahí yo dije, está quedando la caga, está como raro el ambiente. Y sobre la misma revisamos el WhatsApp y el, perdón, el Instagram y en Concepción, bombas de ruido, maestro. Ah, ¿de veras, pues, güey? Ocho, diez, ¿cuántos fueron? Ocho en diferentes centros comerciales. Después, Islandia, conche tu madre, empieza. Perdón, perdón, perdón. No, maestro, dígalo, va. Oye, pero está, ¿qué está pasando, maestro? Y esta semana, más encima, se esperan lluvias de nuevo a partir del miércoles en la región metropolitana. Maestro, se la digo al tiro. Esto es cuando comienza a irse con Mercurio retrógrado. De verdad. Yo no le creo nada a esa cuestión, pero es que sí, siento que influyo. Se interrumpen todos los sistemas de comunicación. O sea, es difícil explicar, hablar con los demás. ¿Cómo está todo? Así como, Dios, así como que no te entendí. Sí, güey, no te malinterpretes, güey, no me hables más. Está como así. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno habla en estos momentos. Porque para dejar la cagada, está todo para que se malinterprete. Entonces, ¿qué pasa en la naturaleza? Es que se empieza a ir el 2023, se empieza a instalar en el 2024 a poquito. Y le tengo que decir, se lo digo al tiro, maestro. El 2025, maravilloso. Pero tenemos que sobrevivir al 2024, que es un poquito mejor que esto. Me está huyando. ¿Y en qué plano hay que preocuparse más? En el plano de las lucas, en el plano espiritual, en el plano... Le digo yo porque estoy tomando decisiones. Yo le diría, yo le diría, depende de quién. Yo le diría que tú, en la manera que tú te mueves, en tu talento y todo, las lucas suaves. No, tranquilo. Tranquilo. Sí, en lo que tiene que ver con las relaciones. Ahí va a estar movido. Y porque sí, es como que no depende de ti. Y que todo empieza a incendiarse un poco. Entonces, están todos menos calientes. Gente que va a querer irse de las pegas, ponte tú. Esa hueá va a estar por todos lados. Y mala decisión. Porque van a soltar un palito sin tener el otro. No, está bueno. Se lo digo yo. Se lo digo yo. Bueno. Se nos cortó el free to play. Pero estamos hablando de que está medio caldeada la cosa. Más encima, vi el debate ayer en Argentina. Oye, ese buen de mi ley. Ah, me lo vi en directo. Oiga, me lo vi en directo. Lo estuvieron dando por el tercero. Oye, el primero es de masa, el segundo parejo y el tercero hueón casi directo. Oye, pero ya es como el ladrón. Ladrón en su casa. Contá lo que hiciste cuando estuviste en el Banco Central. Contá lo, le decía. Mi ley, contá lo. No, está la cara. Oye, próximo domingo. Ahí se viene. Próximo domingo. Y mire quién viene llegando, el Coyi. No, se cuestione. Ahora, mira, el Coyi. Mira, mira, y viene ahí con la entrepierna lavada. No, cierto que no. No, ya. Oye, solamente decirle que difícil lo tiene masa, el otro, el que no es mi ley. Sí, el ministro. Porque él es mi economía. Y le decía igual, yo voy a hacer esto y estoy, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo? ¿Le decía mi ley? ¿Le decía? Estuvo seis años en el gobierno y no ha hecho nada de lo que está dando. ¿Por qué lo va a hacer ahora? Y con esa cara que tiene. No, se nota que nosotros tenemos carrera política. No, no hace detalles. Bueno, esta semanita se viene bien, por lo que estamos conversando. Bueno, eso se viene muy bien, pero bien. Se viene bien. Muy bien, pero bien. Pero hoy día, ¿sabés qué? Tenemos un tema bastante relajado. A ver. El tío Free to Play dijo, ¿sabés qué? Hoy día vamos a hacer la bauta del programa con videos que guardo yo a menudo en mi Instagram. Esos videos que me... Ah, como veo algo, me llama la atención. Lo guardo. Para algo servirá. Y en algún momento va a servir. Y nos sirvieron como tema, pero si tú los juntas todos sirven como curiosidad. Exacto, maestro. Porque son de diferente índole. Y son... ¿Sabés que yo vi los tres primeros? Y están buenos. O no, o están raros. Hay de todo. Maestro, ¿son todos de la India? No, no son de la India, maestro. Ok, perfecto. Nos vamos a sorprender. Tío Free to Play, por favor, sorpréndanos este día lunes 13. Vamos con el primero. Este es el primero. ¡Bromas! No, este es bueno. Este yo lo he visto. No, este es bueno. Oh, este es muy bueno. Este es bueno. No, mira, con la cara que queda el guón después. El guón quiere... No, no entiende nada. No entiende qué está pasando, güey. Es una bomba, loco. No entiende nada. Un taipío. Ni siquiera ve el que está grabando. Es como, güey, ¿qué pasó? Pero dime, pues, güey, no te ríes, ¿qué pasó? Oye. Dile, güey. No, mira, el comienzo del video, güey, le dice, ya, entra, dale. ¡Pah! Güey, le pusieron como un airbag. Son airbags, exacto. Sí, así desechado. Tres o cuatro airbags. Y, güey, y lo... Estás durmiendo y de repente una explosión, ya el ruido te caga, y te leas por el aire y te pegas un conchazo a la pared y sin entender ni una güey. ¿Qué pasará en esas milésimas de segunda infracción? La sinapsis que te pegáis es como, esto, morí, una explosión, un infarto. Claro, se supone que el cerebro lo que hace es que te ponen con adrenalina al chancho, pero como no alcanzaría a ver un culpable, no hay nadie atacándote, es como, yo, güey, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hay así como en un estado de suspensión, güey, un pasmado nomás, güey? Es porque no hay nadie que quiere echarle la culpa. Hola a todos, aquí Juan Andrés Alfate. Les digo de inmediato que si te alegramos en la vida y quieres ver los capítulos completos de Intenso, lo único que tienes que hacer es hacerte miembro. Para eso, aprieta el botón de unirse y ver completamente toda la saga de este año y anteriores de este gran programa Intenso. Nuestro canal de YouTube está disponible para ti para hacer esta vida un lugar mejor. Así que, nos vemos.